...de dos a tres caídas sin límite de tiempo, por el bando nudo, nuevamente la temperamental diabólica del Caribe. Y no podían faltar las monjas asesinas, la insospechada Rosa María, capitaneada por la sovindicada del ataque rudo, Rosy Moreno. En la esquina contraria, formando el equipo técnico, se encuentra una voluptuosa y bien distribuida dama, la Sirenita. Fogosa e implacable en su ataque, Selene. Capitaneadas por la Marquesa del Sur, la Pantera Sureña. Para ustedes, como siempre, la mejor lucha libre del mundo. Aquí tenemos a las encantadoras damas, dulces como la Pompadour, o sanguinarias como Catalina de Médici. El silbato suena, adelante Miguelito Linares. Gracias Marquesa, aquí estamos, amigos, en esta lucha de mujeres. Estas son las bellas de la acción. Excelentes luchadoras por el bando técnico, la Pantera Sureña. La guapa Sirenita, y la espectacular y siempre profesional, Selene. Para enfrentarse a las monjas asesinas, Rosy Moreno, Rosa María y La Diabólica. Por eso decimos que la lucha libre es un mundo de contrastes. Ahí están las monjas asesinas. Esta es una de ellas, Rosy Moreno, acompañadas de La Diabólica. Caballa Tercia, las bellas de la acción. Esta es la Pantera Sureña. Mucha experiencia de esta luchadora, la Pantera Sureña. Internacional. De las luchadoras mexicanas, con más experiencia. Muchos viajes al extranjero de esta mujer, la Pantera Sureña. Ella ha sido monarca mundial. Ha sido campeona del Distrito Federal también, la Pantera Sureña. Aquí está, se lleva a Rosy Moreno. No pierdan de vista estas mujeres, además de bellas, excelentes luchadoras, conocedoras de los secretos del Pancracio. Aquí tenemos a Rosy Moreno. Esta es precisamente haciendo ahí gala de su fuerza. Frente a la Pantera Sureña. Actando como referis Rafael Maya y El Gato. Un placer saludarles, amigos de Televisa, desde Estarera, Coliseo. Desde Estarera, inaugurada un 2 de abril del año de 1943. Por aquella lucha, por el campeonato mundial medio, entre Carlos del Tarzán López, el maestro. Gran figura de la lucha libre mexicana. Se enfrentó en aquella ocasión al santo. El santo, que era el joven impetuoso. El joven que iba hacia las alturas. Y el Tarzán López ganó en dos caídas al hilo. Pero eso es historia. Una historia brillante de la lucha libre mexicana. Este es el presente. En esta lucha en relevos australianos, a 2 de 3, sin límite de tiempo. Tenemos el relevo. Aparece la sirenita frente a Rosa María. La guapa sirenita, como diría el poeta. Eres la más bella sirena. Con tu mirada serena, alegra tu minavegar. Una ninfa del mar, esta guapa sirenita. Ahí la tenemos. Esta es Rosa María. Buena entrada, amigos, en esta arena Coliseo. Buen ambiente. Una arena con un sabor muy especial. Este embudo coliseíno. Y pues en parte se debe precisamente al diseño de esta arena. El público queda muy cerca del cuadrilácero. Viviendo muy de cerca las emociones de la lucha libre. Una telaraña de sueños y fantasías. La lucha libre de la presa de muñeca. Y un tirante ahí. De la cirerita contra Rosa María. Cambia ahora Rosa María. Fuerte castigo ahí contra la cirerita. Derribe y se la lleva a la lona a la cirerita. Aquí aparece precisamente a la derecha Rosa María. Hay que recordar aquella tercia de las monjas asesinas. De Rosy Moreno y Rosa María con Lola González. Vaya tercia. Ahora Lola militando en el bando de las técnicas. En el bando de las consentidas. Pero queda ahí para el recuerdo aquella tercia de las monjas asesinas. Ahora Rosa María y Rosy Moreno complementadas con la diabólica. Aquí aparece Rosa María. Ahí la tenemos en las cuerdas. Esta luchadora originaria de la capital de la República Vesijana. Originaria de esta ciudad de México. Tenemos en el relevo a Selene. Aquí está. Buena luchadora esta Selene. No la pierdan de vista. Ahí tenemos a la diabólica. Unas patadas contra Selene. Vean la forma de proyectar. La mujer decelera a la diabólica. La mujer de la máscara es la diabólica. Una mujer surgida del fondo del averno. Hacia afuera del cuadrilátero. Regresa a la diabólica. Vamos a tener el relevo aquí de las técnicas. Aparece la pantera sureña. Y Rosy Moreno un candado a la cabeza. La proyecta contra las cuerdas. Ahí tenemos a la pantera sureña. Conocida en el Japón esta pantera sureña. En Centro y Sudamérica. Vean la forma. La patada ahí. A la filovena de la pantera sureña. Contra Rosy Moreno. Originaria de Guadalajara Jalisco. La pantera sureña. Alumna de Cuauhtémoc el Diablo Velasco. Uno de los grandes forjadores de luchadores. El Diablo Velasco. La gran historia como instructor del Diablo Velasco. En el relevo la firerita frente a Rosa María. Una de las monjas asesinas es esta. Rosa María. Y esta es la firerita. Vamos a ver qué intenta aquí la diabólica. Bueno, pues se queja de un foul ahí la diabólica. Vamos a ver quién ingresa por las rudas. Parece que es Rosy Moreno. Así es. Aparece por las rudas Rosy Moreno. Y por las técnicas se queda la firerita. Derechazo ahí de Rosy Moreno. La patada contra la firerita. Y la jala del cabello. Vean la forma de tratar de Rosy Moreno a la firerita. Aparece Selene. Un látigo ahí de Rosy Moreno. Equivoca ahí la ruda. Se lleva un derechazo la diabólica. Un derechazo de su compañera. Y empieza la filigrana de Selene. La habilidad. Va a volar la pantera sureña. Atención. Aquí está. La plancha hacia el centro del cuadrilátero contra Rosy Moreno. Vean. Esta es la pantera sureña. Ahí tenemos la rana. El toque de espaldas. Una silla por parte de Selene. Contra la diabólica. Y vean a la firerita. Especie de tirabuzor ahí por parte de la firerita contra Rosa María. Y se está arosando esta primera caída a las técnicas. La firerita Selene. Y la pantera sureña. Y por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Quince ídolos súper populares. Con sus quince grandes éxitos. En este nuevo volumen 2. Bien, aquí está la magia de la repetición para ustedes, amigos, de la gran cadena Galavisión. Estas son las bellas de acción. Aparece Rosy Moreno. Son luchadoras con cara de ángel. Y corazón de demonio, estas rudas. Ahí aparece Rosy Moreno, una de las monjas asesinas. Nosotros nos preguntamos de qué convento habrán salido estas monjas. Aparece Selene. Ahí está. La equivocación de Rosy Moreno golpeando a la diabólica. Un derribe de Selene. En verdad, excelente luchadora Selene. Vean la filigrana. Las acrobacias. Aquí está. Nuevamente para ustedes la plancha desde la tercera cuerda de la pantera sureña. Contra Rosy Moreno. La evolución para llevarse a Rosy Moreno en la rana. Atención, aquí viene el vuelo de Selene. Una silla. Contra la diabólica. Y aparece también la sirenita. Contra Rosa María. Una de las monjas asesinas. La sirenita está liquidando con este tirabuzón a Rosa María. Brillante primera caída que se la anotan las técnicas. La sirenita. La pantera sureña. Y Selene. Bueno, pues todo está listo, amigos, para llevarles esta segunda caída. La lucha en relevos australianos. Las bellas en acción. Y tenemos la crónica de esta segunda caída con el vago septien. Adelante, mago. Muchas gracias, Miguelito Linares, que además es un bate extraordinario. De Córdoba. Bueno, pero por ahí cerca, ¿no? Osco Macepec. La segunda caída. Vamos a ver quién sale. La diabólica por un lado. La sirenita por el otro. Las hermosas mujeres mexicanas. Como diría Miguelito, que desparraman sus flores, vergeles. Danzan al son de la música de Mozart, pero qué bofetadas meten también. Duro contra la sirenita. La diabólica. La enmascarada. Mucho tiempo, Selene fue enmascarada también. Aquí no hay besos matinales de poesía y de amor, Miguelito. Aquí hay bofetadas, rudezas, patadas voladoras. Y esto. Una pinza voladora perfectamente aplicada y... La japonesa. Mucha crueldad. Muchas ocasiones, estas damitas encantadoras son más crueles todavía que los caballeros. Esencias que adelantan ya la primavera que está próxima. Pero mientras tanto, rudísimas. Una de las monjitas es esta, imagínese usted. Qué clase de convento. Este es Rosy Moreno. Una patada que seguramente fue un favor. Tremenda la patada. Rosy Moreno y Rosa María. Las terribles monjitas. Asesinas. La diabólica sale. Y de los cabellos, como usted pudo apreciar. Y duro. Qué fuerte le están dando a Celene. Es una muñequita que parece de porcelana de Cebré. Para afuera del ring. Y aquí se mete la sirenita, sin pedir permiso. Porque si pide permiso y siendo limpia, el árbitro no lo permite y empieza a contarle. De la hermosa cabellera y va a la derecha con el puño cerrado. Mucha crueldad arriba del ring. Rosa María. Y Rosy Moreno. Todo esto es ilegal. Y se mete la sirenita para salvar a su compañera. Pero muy poco le duró el gusto. La mandan para afuera del ring. Bueno, aquí se mete. Esta muchacha de gran experiencia. Es la panterita sureña. Vamos a ver qué puede hacer. Porque las monquitas... ...están más asesinas que nunca. Busca el toque de espaldas. Y tres segundos de reglamento. Así que Rosy Moreno... ...ha puesto fuera de combate ya... ...a la experimentada panterita sureña. La silla eléctrica invertida. ...a diapolicada por la diabólica. La diapolicada por la diabólica. Y el tirabuzón por otra parte. Y las rudas. Rosy Moreno. Rosa María y diabólica. Se llevan la caída. Ahí está el fin de fiesta para ustedes. Televisa presenta para ustedes... ...la mejor lucha libre del mundo. Claro que sí. Aquí estamos, amigos. En la repetición de esta segunda caída. Eliminando ahí... ...Rosy Moreno. A esta excelente luchadora... ...que es la pantera sureña. La diabólica se hace cargo de la sirenita. Vean. Ahí está. Una combinación ahí. Un candado a los brazos... ...con castigo a las piernas. Aparece Rosa María... ...con esta especie de tirabuzón... ...aplicado contra Selene. Y de esta manera las rudas... ...estaban emparejando las acciones. Una caída por bando. La primera para las técnicas. Y esta segunda... ...para las monjas asesinas. Rosy Moreno. Rosa María. Y la terrible diabólica. Nos espera una tercera caída... ...que va a ser seguramente sensacional. Ahí estaba precisamente la diabólica... ...castigando a... ...Rosy Moreno. La diabólica. Vean ustedes. Ahí tenemos a Rosy Moreno en las cuerdas. En el momento en que castigaban a la sirenita. Es la sirenita la que aparece... ...ahí precisamente en las cuerdas. ...acciones ilegales de las rudas. Hay equivocaciones... ...sobre todo en lo que fue la primera caída. Equivocaciones de Rosy Moreno... ...y de la diabólica. Son luchadoras que no se entienden mucho. Vamos a ver... ...si no estalla una bomba... ...en lo que será la tercera caída. Por lo pronto emparejan las acciones las rudas. Aquí tenemos... ...con el doctor Morales... ...la tercera y última caída. Doctor, la lucha empatada. Gracias Marqués... ...y esto lo hace más emocionante. Aquí aparece... ...la sirenita... ...una jovencita que entrena aquí... ...por el rumbo del mercado de Sonora... ...una de las discípulas más aventajadas... ...de Fuerza Guerrera... ...un enorme luchador mexicano. Aquí están castigando... ...a una dama que... ...por mucho tiempo... ...fue una de las primeras luchadoras de nuestro país. Y nos referimos... ...a la señora... ...si escucha usted bien... ...a la señora... ...Rosy Moreno. Aquí la tiene usted en acción... ...en un tete a tete. Con Lilia Rangel... ...la pantera sureña... ...la dama que maneja un taxi... ...que si usted la aborda... ...pues evidentemente... ...que habrá una gran formalidad... ...y una gran atención... ...porque las damas se lo merecen. Pero hay de usted que no le quiera pagar la tarifa. Porque las tremendas huracarranas... ...las quebradoras estarán a la luz del día. Mientras tanto... ...aquí tiene a la señora... ...para Rosy Moreno... ...la diabólica del Caribe... ...la proyecta y saca una ala. Siempre recordamos... ...siempre recordamos... ...a la pantera sureña... ...como una de las damas que conquistó el Japón. ...aquí Rosy Moreno... ...de una gran familia de luchadores... ...está abandonando... ...y en esta hermosa panorámica. Hay que recordar que... ...el 3 de abril del 43... ...este escenario abrió sus puertas... ...mientras tanto... ...Selene... ...la dama de la luna... ...la que ya está dispuesta a presentar... ...sus exámenes allá en la NASA... ...porque quiere ser... ...una dama astronauta. Y vean esto... ...es el poema de las damas luchadoras... ...que Simón de Boguá... ...estaría abalando... ...vean esto... ...qué hermosas tijeras... ...pinzas... ...donde quiera que estés... ...Black Guzmán... ...te recordamos con gran cariño... ...tres compañeras... ...dos contra uno... ...y vean... ...a Selene... ...la dama del cuarto menguante... ...que así llevan a Rosy Moreno. De las mujeres luchadoras hoy por hoy... ...tendremos que recordar... ...que la señora Irma González... ...es la dama del respeto... ...es la dama que aún es campeona del mundo... ...y que irá a la gran manzana... ...a la urbe de hierro... ...a exponer el campeonato mundial... ...de la lucha libre profesional femenina... ...mientras tanto Lili Arrangel... ...recordamos sus confrontaciones... ...con la japonesa enorme Jaguar Yokota... ...que así la lleva y surca los aires y golpea... ...con la parte externa de la bota derecha... ...Lili Arrangel poco a poco... ...se ha ganado un sitio... ...en el escalafón del cash nacional... ...vean nada más las candilejas... ...aquí cercando la toma... ...yendo hacia adentro... ...y están proyectando... ...Rosy Moreno algo le pasa... ...cuando aquí... ...aparece la pantera sureña Lili Arrangel... ...nominada en 1986... ...como la mejor luchadora mexicana... ...castigando... ...a Rosy para que aparezca la sirenita... ...la dama que nace en el océano Atlántico... ...para que aquí ustedes puedan apreciar a Rosamaría... ...que aquí aplica doble tirante Rosemary... ...aquí le están indicando cuando Rafael Maya discute... ...con Sedena y dice no golpear con el puño cerrado... ...Rosamaría tremenda deslocadora... ...y vean el fondo... ...como aparece la diabólica del Caribe... ...dice Rafael Maya que debe de ser uno a uno... ...pero hoy estamos viendo a seis de las mejores luchadoras mexicanas... ...hay que recordar que el fallecido Don Luis Escota Saavedra... ...fue un hombre importante en las letras de nuestro país... ...y un impulsor decidido... ...por el mejoramiento del boxeador y el luchador... ...que el hombre dio su anuencia para que regresara la lucha libre femenil... ...aquí lo estamos viendo... ...lo invitamos para que siga estas transmisiones... ...a través de Televisa con un saludo fraterno... ...a nuestros hermanos de habla hispana de la super cadena Galavisión... ...aquí está jalando, vean lo que son las rudas... ...vean lo que son las rudas, se está jalando del pelo... ...y eso está proscrito, eso no debe de ser... ...mientras tanto la diabólica del Caribe... ...la dama que anda buscando anclar su yate... ...cerca al del Marqués de Querétaro... ...Pedro el Mago se pierde allá en Acapulco... ...esto es verdaderamente hermoso... ...las pasadas voladoras de Selene sobre Rossi... ...de la Pantera... ...ahí está volando y se atoró... ...y va a volar la Pantera abierta... ...abierta porque va a volar... ...aquí la tiene usted... ...así le tiembla el pulso a la Pantera sureña... ...que se queda en la cima, va por ella... ...hermosa plancha en proyección... ...hermosísima plancha en proyección la mecedora... ...de la sirenita sobre Rosa María... ...dice esta sirenita es tremenda fuera del agua... ...que ha sido verdaderamente bello... ...el anse de Lilia Rangela Pantera sureña... ...sobre Rossi Moreno... ...y la diabólica del Caribe... ...esto se llama solidaridad... ...y en el momento que estén arribando... ...al tapiz histórico de la arena coliseo... ...Rafa el Maya y el Gato... ...el super referee estarán dando... ...la victoria oficialmente... ...victoria para Lilia Rangela Pantera sureña... ...la dama del taxi... ...también ahí aparece Selene... ...y les estamos invitando... ...a la vez que les recordamos... ...que Televisa... ...tiene la mejor lucha libre del mundo... ...victoria... ...para la Pantera, la Sirena... ...y Selene... ...claro que sí doctor Alfonso Morales... ...aquí estamos amigos de Televisa... ...en la super repetición de esta tercera caída... ...aquí está el vuelo de Selene... ...una plancha hacia afuera del cuadrilátero... ...se atora... ...se atora ligeramente ahí... ...entre la segunda y tercera cuerda... ...y aquí va a venir el vuelo de la Pantera sureña... ...esta es Lilia Rangel... ...la ex campeona mundial de lucha libre febril... ...en esta plancha... ...hacia afuera del cuadrilátero... ...desde la tercera cuerda... ...aquí está... ...llevándose a Rosy Moreno y a la diabólica... ...vaya lance suicida... ...tanto de Selene... ...como de la Pantera sureña... ...y aquí esto que no alcanzó a ser... ...una mecedora... ...no jaló de los brazos la Sirena... ...sin embargo... ...más que suficiente para que Rosa María... ...esta monja se cira a ser rinda... ...ahí estaban bajando del cuadrilátero... ...la Sirena... ...Selene también aparece... ...tratando de subir a este cuadrilátero... ...a la Pantera sureña... ...está el conteo de los 20 segundos reglamentarios... ...contra las rudas... ...fuera... ...han ganado en forma por de base espectacular... ...esta tercera caída... ...y con esto la lucha... ...las limpias... ...las cireritas... ...Selene y la Pantera sureña... ...en este mundo fantástico de la lucha libre... ...el mundo de la creatividad... ...un mundo de malabares... ...y de fuegos pirotécnicos... ...se dice... ...que es el mundo de la luz y la penumbra... ...no lo de la luz... Gracias.